La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Nos ponemos en pie. Oímos el vertical de la campana, todos nuestros pueblos, nuestros barroquias, que están sabiendo de que ahora, en este momento, estamos haciendo el acto de perdido, de la lluvia de flores, el día de la ascensión. Y cantamos. Sancto negro, sacramentum, pere neus de novi, el antiguo documentum, no vos sea rituí, preste gris su brendo, ser su monte de peguín. Y en el torre, y en el torre, la se humildancio, saludo sonor milus pobre, sin que bendición, prosenia utroe, comparsidad. Amén. 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 Gracias. Gracias. Ahora, van a ir repitiendo, por favor, la educación en la que yo voy a iniciar. Los niños, por supuesto, dicen, oigan, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, bendito sea Dios y bendito sea el nombre, bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, 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 bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea la excelsa madre de Dios María Santísima, bendito sea la excelsa madre de Dios María, bendito sea su santa e inmaculada concepción, bendito sea su gloriosa asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea el nombre de Dios María. bendito sea Dios en su sangre y en su santo y terminamos con el canto que he conocido por todo el canté cantemos al amor de los amores cantemos al Señor Dios está aquí venid adoradores adoremos a Cristo reto gloria a Cristo Jesús cielos y tierra bendecida al Señor honor y gloria a ti re de la gloria amor por siempre a ti gloria a ti gloria a Cristo Jesús gloria a ti gloria a Cristo Jesús cielo객 la gloria a Dios céu de la gloria a Jesucristo gloria a Cristo gloria a Dios gloria a Jesús Dieu gloria a Cristo Jesús improvement Pues bien, hemos experimentado un año más esta tradición que nuestras dioses se celebran en la catedral para hoy y también en nuestro pueblo, nuestra parroquia de hace muchos años está celebrando esta soberanidad. Las tradiciones no se deben de perder, un pueblo sin todo el sueño, un pueblo ahogado a los casos. Pues niños, hemos sido testigos de ahí. Le damos un aplauso a Jesús, Jesús y Marcos. Y en casa, en casa, por la cama, lo que el Señor nos ha dicho, todo lo que hemos visto. Hoy lo vamos a dar en casa, como celebramos la subida del subito al cielo, pero que Él sigue con nosotros, Él está con nosotros y nos envía hasta el cuartel día. Con nada, buenas tardes, pueden ir en paz. Gracias.